Tenemos que recordar que nosotros tenemos enemigos y hay un elemento que no hemos comentado aquí pero que creo que es importante que digamos y que lo digamos abiertamente y que todos los vecinos y vecinas tengan conocimiento de cuál es la situación, no sólo en el seno de la asociación de vecinos sino qué es lo que está pasando en el ayuntamiento del distrito de San Martín. Resulta que desde que iniciamos la campaña por la recuperación de la asociación de vecinos comenzamos haciendo asambleas populares a pie de calle en la Rambla Prim con Cristóbal de Moura ahí en medio y evidentemente pues como ahora pues eran asambleas abiertas en las que todo el mundo podía participar. Y qué casualidad que en algunas de las primeras asambleas vimos que venía gente del ayuntamiento venían regidores de determinados partidos a hacer actos de presencia del PSOE, de CIU y de su puta madre. Bueno, resulta que venían ahí a mirar, venían ahí a escuchar, venían ahí a ver un poco qué es lo que se está moviendo en estas asambleas, supongo también por temor a que el día de mañana después de que echemos a esta gentuza corrupta de la asociación de vecinos el día de mañana echemos también a la gentuza corrupta del ayuntamiento. Supongo que tienen miedo de que esto sea como el efecto dominó, que tiras la primera pieza y poco a poco van cayendo una tras otra y al final acaban todas las piezas corruptas caídas. Pues supongo que tienen miedo de eso, de que las piezas vayan cayendo poquito a poco. Y venían gente, venían consellers, venían regidores de distintos partidos al servicio de los capitalistas. Lo mismo que gobiernan y legislan para que nos echen de nuestras casas, que permiten que la policía entre y nos saque de nuestras casas, que permiten que los bancos nos desahucien. Esa misma gente que nos recorta en sanidad, en educación, que nos sube el precio del transporte público, que nos congela las pensiones. Esa misma gente estaba, esa gentuza estaba en las primeras asambleas que hacíamos a pie de calle. ¿Y por qué decimos esto? Porque no es una cuestión mínima ni que no sea relevante. Esta gente venían a ver qué es lo que se estaba cociendo en este inicio de campaña de recuperación de la asociación de vecinos. Y el ayuntamiento, y concretamente, porque lo sabemos así, porque nos han llegado informaciones, porque tenemos, entre comillas, espías en todos lados, ¿no? Tenemos una red de gente que colabora, que nos informa y que nos va comentando cosillas. Y sabemos perfectamente que, concretamente, el regidor del distrito de San Martín, el señor Eduardo Freisedas, de Convergencia y Unión, sabe perfectamente, no solo que aquí se está movilizando al barrio, que se está llevando a cabo una campaña por la recuperación de la asociación de vecinos, sino que sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el seno de la asociación, es decir, en el interior de la asociación de vecinos. Y cuando me refiero a que sabe perfectamente lo que está pasando, ya para concretar, me refiero a que sabe perfectamente el caso flagrante de corrupción que se ha producido en el interior de la asociación de vecinos. Bueno, sabe perfectamente que el señor Félix, que era el anterior presidente de la asociación de vecinos, trincó pasta y se fue de viaje por ahí. Sabe perfectamente que esta asociación de vecinos está vacía, esta asociación de vecinos está vacía, en el sentido de que no hay libros de cuentas. Se ha robado pasta. Se ha inscrito a vecinos y vecinas, de manera automática, sin antes consultárselo, porque nos han llegado denuncias de este tipo, de administradores de determinadas escaleras que derivaba una parte de la cuota del pago de la escalera a hacer los socios y a pagar lo que es la cuota de la asociación de vecinos. Hay vecinos y vecinas que nos han venido denunciando, que han tenido que ir a darse de baja, porque resulta que se habían dado cuenta que eran socios y socias de la asociación de vecinos sin ellos haberlo exigido, haberlo pedido antes. Y todo esto el ayuntamiento del distrito lo sabe. Pero no solo eso, porque también, claro, nosotros podríamos denunciar y decir, bueno, si el ayuntamiento del distrito sabe de esta situación, ¿por qué no lo denuncia? ¿Por qué no hace absolutamente nada? ¿No? Si el ayuntamiento del distrito sabe de toda esta situación y sabe de todos los casos de corrupción, ¿por qué no hace absolutamente nada? Bueno, pues no solo eso, sino que sabemos que el ayuntamiento del distrito está intentando tapar todas estas miserias. ¿Las está intentando tapar con qué objetivo? Porque todo esto no es gratuito. Las está intentando tapar porque sabe que el barrio del Besó se está organizando. Las está intentando tapar porque lo que pretende es que haya un vacío legal dentro de esta asociación de vecinos para que ellos como ayuntamiento puedan instalar una gestora. ¿Y una gestora qué significa? Una gestora significa que va a estar controlada por el ayuntamiento, que van a intentar rehacer y tapar toda la porquería que hizo aquí o que está haciendo lo que resta actual junta de la asociación de vecinos.